Quiero abrir otro melón, tío. El salmón. ¿Por qué dices que el salmón es tóxico? Temazo, ¿eh? Temazo. Yo escuchaba un podcast de Nuria Coll hoy, viniendo para acá, que hablaban de lo de la... Que nunca había escuchado este símil, ¿no? De las tarjetas de crédito, de las tarjetas visas, ¿no? Que no sé cuántos gramos de salmón... Cinco gramos a la semana, creo que son. Sí, te terminas comiendo una tarjeta de plástico. ¿Qué dices? A la semana. Es muy heavy. De la cantidad de microplásticos que tiene. Mira, yo lanzo una pregunta a la gente y creo que es súper interesante. O sea, con lo que ha pasado ahora mismo en Galicia, ¿de verdad pensáis que ese pescado que está ahí es bueno? Bueno. O sea, es que el mar es nuestro vertedero. La cantidad de mierda que acaba ahí de pesticidas, de sustancias eternas, que llaman químicos eternos, que ha generado el ser humano, que antes no estaban. Y son tóxicos totalmente para nuestro cuerpo. ¿Dónde acaban? En la fauna marina. La fauna marina está comprometida. Está muy comprometida. Y por eso hay muchos autores que prefieren no tomar alimentos de origen marino. Y yo lo entiendo. Es que antes se hablaba del mercurio, hace ya muchos años. Claro. Yo hace, por ejemplo, años que no como los grandes depredadores, como el atún, por ejemplo. Sí, el salmón. El salmón salvaje es uno de los que más tiene. Pues el mercurio se habla mucho, pero ahora ya viene el tema de la ola de los microplásticos. PFA's, dioxinas. Son sustancias nocivísimas para el cuerpo que nunca antes el cuerpo había lidiado con ellas. Porque el mercurio siempre ha estado ahí. El cuerpo al final lidia con ello. El selenio, por ejemplo, es un gran quelante que muchos autores dicen, no, come pescado porque tiene mucho selenio y te lo quita todo. No te preocupes. No. Esto es buena idea. La suplementación es otro mundo, ¿no? Pero tomar selenio cuando tomas algún tipo de mariscada o cosas así, pues es interesante porque te va a ayudar a quelar tóxicos, ¿no? Vale, pregunta para que mucha gente se estará haciendo, o al menos yo me la hago, es, vale, y el salmón ecológico del de Granja Ecológica y el salmón salvaje de Alaska, ¿serían mejores opciones? Yo entré en un debate hace poco con un influencer que no quiero nombrar. Y... Qué jefe ha quedado esto, ¿no? No, pero es que me parece... Mola. Yo no soy de... De... De conflictos. De conflictos. Y él me los busca a mí. Y, bueno... Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y la cosa es que, claro, él defendía el consumo del salmón después de que yo dijera que realmente es tóxico porque es uno de los salmones que más almacena porque, claro, los tóxicos se almacenan en la parte grasa de los animales y el salmón es uno de los pescados más grasos. Entonces, claro, él puso dos estudios. Uno para decir que los peces de granja no tenían tantos metales pesados. Era un estudio que hablaba de piscifactorías en el Mediterráneo y que realmente comparaba la cantidad de metales pesados entre los salvajes y los de piscifactoría. Y ahí se vio que eran muy similares. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente el problema es el medio. No es la alimentación o tal. Vale. Y luego puso otro estudio que realmente me daba la razón. Que decía literalmente que el salmón era tóxico cuando medía los niveles de PFA y de dioxinas que se puede exponer una persona. O sea, un filete de salmón al día ya sobrepasa los límites marcados por la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo han mejorado la alimentación de los salmones de granja, de piscifactoría. Y ahora mismo tiene más tóxicos el salvaje que el de piscifactoría. Pero el de piscifactoría también sobrepasa los límites. Y lo que pasa también es que al final hay muchos intereses. Por ejemplo, con el tema, que este es un tema muy heavy, la OMS baja los niveles de fertilidad. Todo lo que computa lo que es una buena fertilidad los baja. Los va bajando. Año a año. Porque es que si no seríamos muchísimos los que estamos... Bueno, serían muchísimos si comes azúcar y mierdas. Yo no. Bueno, intentaré que no. Nunca se sabe con los móviles y todas estas cosas, que es otro tema. Wake up. La cosa es esa, ¿no? Que va bajando los estándares para que no genere preocupación. Y con los tóxicos se hace lo mismo. Hostia. Entonces tú no comes salmón nunca. Yo no como salmón nunca y con los productos de origen marino son muy selectivos. ¿Qué comes? Anchoas. Anchoas. Y me parece un alimento increíble. Además, se puede comprar en una conserva porque las conservas en sí también tienen esa capa que rodea de plástico que es bisfenol A, que de hecho en España lo han prohibido, lo van a prohibir en Europa, pero pondrán otro plástico que no tiene tanta evidencia. Entonces, claro, cuando tú calientas una conserva, realmente hay transición del plástico al alimento. Entonces, siempre hay que intentar cogerlo en cristal, ¿no? Pero una anchoa tú la conserva, la haces en salazón y luego lo metes en la lata, ¿no? Entonces ahí no se calienta. Ni se oxida, ni se joden los nutrientes. Bueno, está bastante protegido del sol, o sea, de la luz. Lo digo por los aceites que utilizan. Claro, habría que utilizar, siempre intentar cogerlo con aceite de oliva virgen extra y si ya es ecológico, la hostia. Y aún así va a haber oxidación. Claro. Pero bueno, es la mejor opción dentro de lo... Sí, y conservas han comido desde hace, vamos, muchísimo, muchísimo y muchísimas en épocas de hambre y de... Entonces eso no me preocupa siempre, pues eso. Luego los boquerones, luego también puedo comer melba, que también es un pescado bastante pequeñito, en lo que hablamos. Al final, cuanto más grande es el pescado, más años vive, no es lo mismo una sardina, que ahora mismo no sé si vivía seis meses, un año o dos años, pero bueno, comparado con un atún que vive 25. 25 años. 25 años puede llegar a vivir. Y aparte que es un gran depredador. Es un gran depredador. Es acumulando las presas que se come. Eso es. Esa es otra de las claves. Entonces, claro, animales muy pequeñitos, que vivan poco y bueno, pues no abusar mucho de ellos. También... Cefalópodos, tipo... Eso es lo que iba a decir. Pulpos. Exactamente. Todo lo que tú le puedas quitar la cabeza y las vísceras, ahí es donde más se acumulan. Por ejemplo, en las gambas, que eso también hice un vídeo y la gente se volvió loca. Y yo en el vídeo decía, tú quitas la cabeza de la gamba y no la chupes, porque ahí están la gran mayoría de tóxicos del animal. Y te quedas con la otra parte, que es lo interesante, que ahí vas a encontrar el yodo, que son alimentos muy dominantes en el medio marino, ¿no? Entonces, eso, tíralo. Entonces, todos los peces que tú puedas quitarle la cabeza y las vísceras... Es que lo rico está, tío. Sí, claro, yo lo entiendo, pero es que al final... Que luego son muchas cosas, porque yo, por ejemplo... A ti te gusta el... El hígado del rape. El hígado del rape. Me flipa, pero claro. Es que... Aparte, el rape está en la profundidad de, digamos, donde caen todos los metales, está en el suelo, no está en la superficie. Los peces más interesantes son aquellos que están un poquito más en superficie, ¿no? También. Eso, mira, fíjate, no lo había pensado nunca, pero también... O sea, es que al final hay que utilizar la lógica. El metal cae con su propio peso y todo pez que esté en la superficie tiene menos exposición. Es una lógica aplastante. Sí. Que es que es eso, no hay que dejarse esperar a que alguien te diga... A validar algo, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que no hay... ¿Este estudio qué? No hay estudios. Sentido común. Joder, usa la cabeza, tío. Que no necesitas un estudio para que te certifique nada, ¿no? Pero sí. Pulpo, sepia, calamares, pescados pequeñitos como la anchoa, la melba, el caviar también es interesante porque al final la naturaleza protege las crías y se ha visto que tiene realmente menos tóxicos. Es un alimento completo. ¿Las huevas, entonces, de cualquier animal, sí? Yo lo vería... Cualquier animal ya es... Sí, pero sí, sí. Podría ser un alimento interesante. Vale. Podría ser interesante. ¿Huevas de salmón? Las huevas de sepia... Es muy curioso porque mi pescatero me da las huevas de los bichos que nadie pide porque la gente no pide eso y yo me lo como y están buenísimas. Son así de gordas las huevas de sepia. Es como... Sí, sí, increíble. Yo nunca lo he probado. Son alimentos, al final, como el huevo terrestre, muy completo. Muy completo. Y tienen un muy buen ratio de omega 3, omega 6, que es algo difícil de encontrar en la naturaleza. También yodo, que también hay mucha deficiencia y la gente en alimentaciones saludables abusa muchísimo de antinutrientes bociógenos que se encuentran en las crucíferas, el brócoli, la coliflor, la col... Las colifolas... Todo eso lleva muchas sustancias bociógenas. De hecho, hay una historia que es muy interesante que es que la sal yodada aparece en el interior porque hay muchos problemas de bocio. ¿Por qué? Porque no llegaban alimentos marinos y se consumía un alto contenido de muchos vegetales con sustancias bociógenas. Entonces, hicieron la sal yodada para eso. Hoy en día ya no es interesante porque tenemos acceso a todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, los alimentos marinos hay que meterlos pero de forma inteligente. Mejillones, que ahora viene verano aquí... A ver, lo que hablamos, un mejillón creo que puede llegar a filtrar agua de mar 70-100 litros al día. A filtrar, porque son filtradores. Y tú ahí no puedes seleccionar. Ahí te lo comes todo. Es heavy porque gente como Carlos Stroh, por ejemplo, es un gran defensor del marisco, del mejillón. Él dice que el liver, digamos, el hígado del mar es el mejillón. Que tiene... Para él está el primero en la lista. Entonces, el otro día también, ¿no? Con Uri Nutrition estuvimos hablando, él decía, coño, al final el cuerpo lo... Es mejor el beneficio que te trae ese alimento y tu cuerpo ya lo filtrará, ¿no? Pero ahí hay muchas teorías. Ahí es donde entra y que la gente a lo mejor la sociedad la está liando comiendo basura procesada, ¿no? Que a lo mejor les estamos liando aquí con el salmón y... No, eso es lo primero. O sea, yo es que al final no... O sea, yo se lo digo a todo el mundo. Quizá debemos de haber empezado por ahí. O sea, yo esto ya no es un... No tomes azúcar, no tomes ultraprocesado, no tomes harinas refinadas. Esto es ya... Yo mira, yo me cuido, quiero lo mejor para mí, para mi familia y esto es ir un paso más allá. Eso es importante. Eso es muy importante. Y claro, yo entiendo que... Vale, puede ser que los metales pesados... El cadmio, por ejemplo, que tiene... Se sabe que tiene mucho los mejillones. Que quizá el selenio que tiene le ayude a que... Pues a depurarlo y a filtrarlo y tal. Pero, hostia, ¿qué pasa con las dioxinas? Los microplásticos. Es que el cuerpo no sabe lidiar con eso. Es un tóxico totalmente moderno. ¡Suscríbete al canal!